contra el ángel del olvido. Hoy me desperté en Santiago con un dulce suspirar algo más que había olvidado como la flor de la soledad. El fruto que dio tu ausencia bien amargo me supo tocar. Han pasado tantos años que no te puedo encontrar te busqué por todo el pago y el crespín no dejó de penar. Un amor incomparable como el tuyo no supe lograr. Esta vida ya no es vida si me falta tu mirar. Cuando el ángel del olvido ya te busque te sabré cantar. Esta zamba enamorada así primero te voy a encontrar. guitar solo Música Un viento como caricias Hoy me quiso despertar Cuando vi que vos no estabas Lagrimeando me puse a penar Me maché de madrugadas De nostalgias y de soledad Recuerdos medio nublados Se agrandan en mi cantar Tu lejana despedida Me florece como quien pensara Que algún día volveré a verte Apagando así este gran pesar Esta vida ya no es vida Si, si me falta tu mirar Cuando el ángel del olvido Ya te busque Que te sabré cantar Estás am enamorada Así primero Te voy a Encontrar 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 Fue el paso por el escenario Del participante 16 Señores del jurado Encontrar Encontrar Encontrar